A mi no me gusta, en verdad yo no creo en nada de eso, papi No me hables de amor, no Que yo no creo en nada de eso, solo quiero sexo, baby, olvídate de eso Y no me hables de amor, no Que yo no creo en eso, solo quiero sexo, baby, olvídate de eso Welcome to the remix, háblame de todo menos de amor Yo no creo en eso de relación, no Háblame de todo menos de amor, yo no creo en eso de relación It's me, baby, no Va que envolvernos si podemos vacilar, si te vas aquí nunca vuelves yo te voy a querer igual Y dicen que enamorarse, que eso ya pasó de moda y que el amor en los dos miles son como el emisor Y si esta buena te mantiene en sintonía, pero en algún momento llega la monotonía Y se sufre, se llora y muy poco se ríe Y así pasan los días hasta que el amor se termine Game over Háblame de todo menos de amor, háblame de todo menos de amor Yo no creo en eso de relación No, háblame de todo menos de amor Yo no creo en eso de relación Deja la cosa como está, que así me gusta Fueteamos, pero sigue en lo tuyo Sin mucha pregunta era y sin compromiso Seguimos pa'l piso Así soy yo, oh 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 Deja de llevar mami y no matamos Después yo me voy, me voy Y no quiero que me estés preguntando Nada de nada, o pa'l que te va Hago lo que me dé la gana, yo lo siempre gana No creo en relaciones menos en amor Solo quiero sexo hablando claro Háblame de todo menos de amor Yo no creo en eso de relación No, háblame de todo menos de amor No, yo no creo en eso de relación No, liecitos de mentira, sin compromiso No comunicamos en el momento preciso Yo prefiero pedirte perdón, bebé Antes que pedirte permiso No, liecitos de mentira, sin compromiso No comunicamos en el momento preciso Yo prefiero pedirte perdón, bebé Antes que pedirte permiso Normal, welcome to the remix You know the hit maker mami Welcome to the remix El momento, cachai Háblame de todo menos de amor Yo no creo en eso de relación